¿Qué esperas de un intendente? Espero, como me hubiese gustado, del padre que por ahí no tuve, ¿no? Como una familia. Tener el reflejo de que el padre sea el que tiene que ordenar, el que tiene que conducir, el que tiene que educar, el que tiene que poner las cosas en los lugares que corresponden. Y volver, yo ver eso tiene lo mejor que tenemos, yo siempre digo ni mejor ni peor que ninguna sociedad, lo mejor que tenemos nosotros es nuestra gente. A esa gente hay que volverle a levantar el ánimo, a acompañarla, a volver a nuestras raíces, a raíces de la cultura del trabajo, hay mucho, tenemos una... Lo más importante, insisto, para mí, yo hoy que tengo la oportunidad de recorrer distintos pueblos, distintos lugares del país, cuando vuelvo a Griso, cada día me gusta más eso. Hay que volver a rescatar eso, porque tenemos un sentido de pertenencia que es único. Es único, a pesar de todas las cosas que nos están pasando, decidimos quedarnos acá, apostar acá, y seguramente eso es lo que me gustaría, que el intendente sea la figura del padre que necesita una familia, con orden, con educación, como corresponde. Que se ocupe. Que se ocupe. Que se ocupe y se preocupe por las cosas. Que no cambie, que siga siendo el que era, que escuche a la gente, al vecino, que mire mucho, que recorra, que trabaje con honestidad, porque administramos recursos de los vecinos, que trabaje, trabaje y trabaje, creo que ese es el objetivo de una profesión pública. Y que cuando puede, diga que puede, y cuando no puede, diga que no puede. No por ser un intendente puede hacer todo lo que le pide una persona. Y a veces si no puede hacer algo, se dice, mirá, no puedo, porque no tengo posibilidad de hacerlo por ahora, te voy a dar una mano en lo que pueda, pero no quiero que te vayas pensando que mañana se le solucione el problema, porque no va a ser así. A los que nos mintieron, a los que nos dejaron desocupados y sin trabajo alguna vez, no hay peor cosa que te, como dice el libro, que te asalten la ilusión. La ilusión de que vos podés mejorar. Y cuando está desocupado, y cuando entiende que las cosas están difíciles, a mí cuando me llamó el secretario Randazzo hace 15 años y me dijo, te vamos a dar un trabajo, yo no me lo olvido más, yo lo sé eternamente agradecido a él y a Randazzo. Entonces va a haber muchas personas de ver eso, hoy me pasa, que ven posibilidades de solucionar algún problema de salud, o laboral, o de edilicio, o del barrio, que quieren recuperar la esperanza. Y me parece que no hay que robar eso, no hay que fracasar en eso, no hay que desilusionar en eso. Yo lo que espero de un intendente, y si la comunidad en algún momento decide que yo sea el intendente, lo que espero es que sea uno más de los vecinos, con una responsabilidad un poquito más importante. Pero que no deje de ser ese vecino que siempre está al lado de la problemática, que escuche qué es lo que está ocurriendo en cada uno de los barrios. Así que eso es lo que yo me propongo como candidato a intendente, y lo que esperaría de cualquier otro vecino de Berizo que pueda ocupar ese cargo, que no se olvide de escuchar a la gente, de estar al lado de la problemática de la gente, porque muchas veces los cargos públicos pueden generar una burbuja que te aísla de la realidad. Entonces uno lo que tiene que evitar cuando está en un cargo público es evitar que se construya esa burbuja que te aísle de la realidad. En pocas palabras es que el intendente se debe ocupar de los problemas de la gente. O sea, básicamente tiene que resolver los problemas de la ciudad. Tiene que ocuparse de resolver los problemas de la ciudad. No es el responsable de darle solución definitiva, porque a veces sucede que excede lo que es una administración comunal, o a veces sucede también que a veces hay recursos y a veces es algo imposible. Entonces puede suceder alguna catástrofe que no se pueda resolver. Pero digo, creo que espero de cualquier funcionario que resuelva los problemas de la gente, las instituciones, la estación educativa, cultural, deportiva, digo, no sé, que son integradoras. Y el desarrollo se dedica a resolver el problema de la gente y a hacer un desarrollo ordenado, sustentable de su comunidad. Fundamentalmente que gobierne para los intereses de los trabajadores y del conjunto del pueblo oprimido, me parece que eso es fundamental. Eso es lo que yo espero de la política y es por eso que nosotros, como una fuerza de trabajadores, tomamos la herramienta política porque queremos dar esa pelea. Porque creemos que nadie mejor que los trabajadores va a poder llevar adelante la política y los intereses que representan a los trabajadores. Y fundamentalmente eso, que no se gobierne para los intereses de unos pocos, sino que se gobierne para los intereses de la inmensa mayoría, que es el pueblo laburante y todos los sectores oprimidos de esta sociedad. Así sean los jóvenes, las mujeres y el conjunto de los trabajadores. Lo que uno espera es estar en contacto con la persona que conduce la intendencia para poder expresarle la realidad de que hoy tiene Berizzo. Quien vivió, quien tuvo su infancia en Berizzo sabe que no pasaron muchos años y ha cambiado mucho. Y uno lo que tiende es a volver por ahí a esos momentos por ahí un poco más de pensar en los vecinos, de pensar en el día a día cuando uno transita para ir a trabajar. Y yo estoy convencido que se puede hacer y que es una cuestión de ponerse en la piel, como esto que hablamos recién. Cuando uno se pone en la piel del otro, lo tomás como tuyo y empezás a transitarlo de esa manera.